Ella se ha convertido en mi paz sin calma Ella me ha confundido el corazón Quisiera ya no pensar en ella, ya no amarla Pero no sé qué me pasa, es más fuerte que yo El cielo se oscureció, de nuevo llámame yo Y no he podido alejarla de mis pensamientos Volviéndome loco estoy por su amor Y ya no quiero mirarla Porque no puedo entender Porque me deja abrazarla, me deja abrazarla Me deja que le haga el amor otra vez Es la dueña de mis sueños Se ha convertido en mi mundo, mi adicción Pero no quiero mirarla, ya no quiero amarla Pues me ha destrozado mi corazón Ella vende su cuerpo Ella vende su amor Yo te regalo mi amor Te regalo mi cuerpo Te doy mi corazón Porque te amo Porque te amo Te amo El cielo se oscuració De nuevo ya amaneció Yo te sigo aferrado Lo que ya no quiero Pero hoy voy corriendo a tus brazos Mi amor Y otra vez quiero mirarla Sentir su cuerpo y su piel Y otra vez quiero abrazarla Y quiero adorarla Llevarla conmigo No es pruebe Es la dueña de mis sueños Se ha convertido en mi mundo, mi adicción Y otra vez quiero mirarla Y quiero abrazarla Hacerle el amor Otra vez con pasión Y llenarla de besos Y llenarla de amor